Saludos amigos de Superlucha, mi nombre es Anthony Piñera y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre la trayectoria de Orlando Epico Colón rumbo a lo que es aniversario 46, este próximo sábado 17 de agosto en el Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo pero antes de llegar a esa lucha por el campeonato universal entre The Precious One y Gilbert ante Orlando Colón vamos a analizar un poco la trayectoria de Orlando Colón desde sus inicios hasta esta lucha que va a ser en aniversario 46 para el año 2006 Orlando Colón llega a la empresa Dolio de Lucía la empresa de su tío Carlos Colón bajo el personaje de Fireplace donde rápidamente se formó campeón de Puerto Rico para el año 2007 en aniversario se enfrentó al bronco número 1 de esta manera perdiendo esa incógnita y desapareciendo por unos meses ya para el año 2009 lo vemos en la empresa Zero One en Japón junto a Steve Corino, Son J. Dot y otros luchadores que pertenecieron a un grupo allá en la empresa Zero One y el mismo 2009 fue aquella lucha en aniversario donde ya lo veíamos con la máscara de la pesadilla ante Mr. Ray González como árbitro especial Félix Tito Trinidad y a todo el mundo recuerda esa combinación de Tito Trinidad que le conectó a la pesadilla y de esa manera todo el mundo conoció quién estaba debajo de la máscara de la pesadilla y resultó ser Orlando Colón ese mismo año, en el año 2009 Orlando Colón tiene un tryout con Dolio de Lucía y al próximo año, el 2010, es contratado bajo la empresa bajo el territorio Florida Championship Wrestling y estuvo hasta el 2011 en lo que se conoce como en aquel entonces FCW para brincar a las grandes ligas Dolio de Lucía hasta el día de hoy todos los años estuvo visitando Puerto Rico o periódicamente visitaba la isla pero este último año, 2019 ha estado muy activo aquí en la Dolio de Lucía en Puerto Rico pero parte del sindicato, su líder, Precious One Gilbert tiene y ha tenido en toda su trayectoria una guerra en contra de la dinastía de la familia Colón y ya lo vimos hace unas semanas en el evento Consecuencias donde todo el grupo de Gilbert, el sindicato atacaron brutalmente a Orlando Colón dejando bañado en sangre y de ahí es que sale este encuentro para aniversario 46 por el campeonato universal donde por primera vez podemos ver a un épico Orlando Colón coronarse por primera vez como campeón universal y de esa manera unirse a la familia Colón ya que es el único Colón que no ha obtenido ese campeonato universal si Orlando Colón logra derrotar a Gilbert en aniversario 46 pues ya se une a toda la dinastía Colón bajo ese mismo campeonato universal esta ha sido parte de la trayectoria de Orlando Colón desde su inicio hasta lo que va a ser aniversario 46 este próximo sábado 17 de agosto allá en el Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynago tendremos un nuevo campeonato universal en la cintura de Orlando Colón o The Precious One Gilbert continuará con ese campeonato en su cintura debemos recordar que Gilbert tiene parte de su sindicato siempre pendiente pero también en aniversario 46 vamos a tener la presencia de sus primos Eddie Colón y Carlito Caribbean Cool y esa pala que siempre se encuentra cerca del cuadril natural así que nos vemos aniversario 46 ¡Gracias!